Valencia Valencia, la novia del sol Su lago con luna de abril Parece un espejo de Dios Ciudad no amás gentil Iguala su límpido azul La gracia de cada mujer Ofrece un mano de luz Ciudad de mi querer Valencia es cantar y florecer Bendiga a Dios El valenciano sol Valencia es Amar sin padecer Bendiga a Dios El valenciano amor Valencia es Cantar y florecer Bendiga a Dios El valenciano sol Valencia es Amar sin padecer Bendiga a Dios El valenciano amor Bendiga a Dios Bendiga a Dios Bendiga a Dios Perdiga a Dios Amar sin padecer Valencia es cantar y florecer Bendiga a Dios el valenciano sol Valencia es amar sin padecer Bendiga a Dios el valenciano amor Valencia es cantar y florecer Bendiga a Dios el valenciano sol Valencia es amar sin padecer Bendiga a Dios el valenciano amor